¡Ey! Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Paola, soy maestra, soy seño de la escuela número 24, que se ubica en Bernal, en el distrito de Quilmes. Espero que estén todos bien cuidándose en sus casas. En esta oportunidad vamos a trabajar con mezcla, vamos a utilizar distintas sustancias líquidas, sustancias que yo tenía en casa, elementos, ustedes pueden hacer lo mismo en las suyas. Yo tengo miel, detergente, agua, aceite y alcohol. Lo que vamos a hacer es ponerlas todas, colocarlas todas en un mismo recipiente. Como pueden ver, tengo sustancias de diferentes colores porque lo que hice fue teñirlas, ¿sí? Con acrílicos, temperos, ustedes pueden hacer lo mismo o no. Queda a gusto de ustedes. Lo que vamos a hacer es colocar todos estos elementos en un solo recipiente. Acá tengo miel mezclada con color negro, ¿sí? Y vamos a agregarla a este recipiente el detergente, luego el agua, luego el aceite y luego el alcohol. Una vez que hayamos hecho esto, les va a quedar una mezcla muy parecida a esta que yo ya tengo preparada para mostrársela a ustedes. Y lo que se puede observar es que en realidad estas sustancias no se mezclaron del todo. Abajo tenemos de color negro la miel, luego detergente, de color verde tenemos el agua, el aceite, de color rojizo, arriba tenemos el alcohol. Aquí estamos en presencia de la mezcla, una mezcla de tipo heterogénea. Y la heterogeneidad se debe a que a simple vista se pueden ver todos los componentes de la mezcla en realidad. Sí, se pueden ver todas las sustancias, los cinco componentes que utilizamos se ven y se distinguen a simple vista. Distinto es esta mezcla homogénea que yo tengo acá. Y es homogénea porque no se distinguen los componentes que yo mezclé, que fueron detergente, alcohol y agua. Y a simple vista están todas mezcladas, unidas, unas a otras, con un solo color. A esto llamamos mezcla homogénea. ¿Y por qué hacemos esta experiencia? Un poco para explicar a qué se debe que estas sustancias no se mezclen entre sí como si ocurrió con esta. Y esto se debe a un concepto que se llama densidad. La densidad tiene que ver con qué tan compacta es una sustancia de otra. Y acá lo que podemos observar es que hay sustancias, cada una de estas sustancias que tenemos acá es más compacta que otra. Esta mezcla que yo tengo acá la hice el día de ayer y le voy a agregar luz para que vean que después de 24 horas sigue sin mezclarse. Cada color representa un componente en la misma forma. Tenemos la miel, de color rojo es el agua, el aceite y arriba el alcohol. La densidad tiene que ver con eso, con la compacticidad de cada una. Y cuando hablamos de compacticidad nos relacionamos directamente a un concepto más complejo pero no menos importante que es el concepto de molécula. Las moléculas son unas partículas tan 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 chiquititas, microscópicas, que a simple vista con el ojo humano no los vemos. Pero que están ahí y que conforman y dan forma a todos los elementos de nuestro alrededor. El pelo, nuestra piel, nosotros, el frasco, el líquido está compuesto por moléculas. Y estas moléculas se mueven y están unidas o le dan forma a los elementos. Están organizadas todas de distintas maneras. Y es esto lo que le da esas características a los elementos que nosotros conocemos. Quizás lo que puede ocurrir, y queda como una pregunta que ustedes pueden investigar porque no en casa, es cómo están conformadas las moléculas en estas sustancias, que todos tienen un movimiento y una forma distinta. Sus densidades son distintas. ¿Cómo estarán esas moléculas en estas sustancias? La idea es entender un poco el concepto de densidad y entender que no se mezclan precisamente por eso. Y adentrarnos un poquito en el concepto de molécula. Espero que hagan la experiencia que les haya gustado. Es sencillita con los elementos que tienen en casa. Mezclen todo, a ver cuáles se mezclan, cuáles no, formen diferentes tipos de mezclas, homogéneas o heterogéneas. Y pueden ir experimentando y viendo un poquito, a ver qué es lo que sale. Les dejo un saludo enorme. Espero que sigan en sus casas, sigan cuidándose. Que cuanto más nos cuidamos, más rápido volvemos a la escuela para poder otra vez encontrarnos todos juntos ahí. Les dejo un saludo enorme. Les dejo un saludo enorme.